Vayan escuchando esto y enseguida volvemos con Eduardo y que nos dice qué fue este video. Año tras año aguantando este sabor amargo. Un tibio calor que no basta para lograr superarlo, sin decir nada, reflejo en la mirada, no saber cuál es el rumbo para esta estorcada. Presiento que mi tiempo está llegando, alguien podría salvarme. Aunque quizás sea tarde cuando descubran lo que pensé. El fin de los días vuelve en el aire esparcidos. Traté de hacer el bien y no muy bien me ha ido. No me ha ido muy bien, no me ha ido muy bien. No me ha ido muy bien. Bueno, 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 muy bien. Estamos acá escuchando lo nuevo de Ripio y de Eduardo del otro lado. Muy bien, Eduardo, ¿cómo te va? Hola amigos de que se pudra radio, ¿cómo andan todos? Mejor que no se pudra nada de esto, señor, el nuevo presidente. Que estés todos tranquilos. Que estés todos tranquilos que estamos recastradidos. Qué lo parió, qué seguidor de Jefe del Norte que es este muchacho. Es increíble, en todo sentido. Bueno, Don Ripio, no nos vayamos a la mierda con el mundo de la política, que no es necesario. Nosotros somos el mundo del metal. Esto es un magazine metalero. Eduardo de Ripio, tenemos a Sergito del otro lado. Salúdense, ¿se escuchan entre ustedes? ¿Qué tal, Eduardo? Mucho gusto. Igualmente, Sergio. Muy bien. Gracias, igualmente, Che, para todo. Un gusto estar acá. Muy bien, muy bien, Eduardo. Eduardo, me has compartido material cuando descubran lo que he pensado. ¿A qué se refiere? ¿Qué estás pensando? ¿Cosas raras, Eduardo? ¿Estás pensando en matar a alguien? ¿A qué se refiere, Sergio? No, no, tanto no, tanto no. Son vivencias que uno ha tenido allá en el pasado. Y, bueno, se transforman en canciones, ¿viste? Y habíamos filmado un pequeño video que quedó hace mucho tiempo guardado. Y en un momento lo desempolvamos. Le empezamos a poner cosas así, nuevas ideas. Y, bueno, hoy lo saqueamos a la luz. Y, qué sé yo, me gustó. Lo comparto con la gente amiga. Sí. Con los que escuchan metal. Esto es una balada, pero, bueno, estamos ahí adentro. Y, bueno, para la gente que quiero oír, que oiga. Muy bien, muy bien. Che, ¿y en qué anda, Ripio? ¿En qué anda, Ripio? ¿Cómo está conformada la banda hoy en día? Porque yo tengo entendido que vos sos un tipo muy en solitario. Hacés casi todo en solitario sos vos, Ripio. Pero, digo, ¿has integrado a alguien más? ¿Se ha modificado esa cuestión, de alguna manera? No, no, eso sigue todo igual. Sigo en la carrera en solitario. En este momento estoy así, casi con un pie en el estudio para empezar a grabar nuevo material. Estoy puliéndolo hace mucho tiempo. Y cuando me decida, ya estoy ahí a un pasito de entrar a grabar el nuevo disco. ¿Estudio propio o estudio alquilado o prestado? ¿Cómo es la historia con el estudio? No, en realidad las canciones, bueno, las estoy, siempre las preproduzco acá en mi estudio. Pero cuando llega el momento de grabarlas, no, voy a un estudio que se llama La Casa de Juan. Estoy yendo últimamente, varios discos. Y con Juan Albariño, que es el técnico en la consola. Y, bueno, con él lo laburamos hasta el final, ¿no? Bien, bien. Bueno, como te ha pasado a vos también, Sergito. Lo hacen muy, muy... Es una cuestión casi de amigos el hecho de producir hoy en día música a nivel, a este nivel, a nivel más... Sin que te banque una productora, sin que te banque nadie. A nivel guita, ¿no? A nivel poner la billuja, amigo. Es una cuestión de estar haciendo constantemente, ¿no? Más allá de que a veces uno tiene etapas que labura más con la banda y con los compañeros de banda. Y, bueno, por ahí hay momentos en que uno se dedica a lo suyo y que está buenísimo. Entonces, no, meterse unipersonalmente, cortar, no solo en hacer, en plasmar cosas, está recontra bueno. Claro. ¿Tenés una banda estable, que te acompaña siempre, o estás más bien dedicado a hacer tus propias canciones y grabar las cosas? No, no, siempre estoy en el formato en solitario, ultra solista, digamos. No, no, y eso que hablaban de las productoras y todo eso, no, viste, yo no quiero que me banque nadie. No, nunca, nunca quise. Va, en algún momento si se hubiera dado, quizá lo hubiera aceptado, pero no, no busco nada de eso. Yo me banco mis producciones, me trato de hacerlo lo mejor posible y si no tengo el material o lo que hay que poner para hacerlo, no lo hago, espero. Pero no, la verdad no quiero que me banque nadie, no le debo nada a nadie, lo hago con mis tiempos, tranquilo, y hago lo que quiero. Bueno, bueno, muy bien. Y no tenés condicionamiento desde el punto de vista artístico. Claro, claro, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, por ahora lo que tenemos, entonces, además de mucho otro material que Ripio viene subiendo, tu canal de difusión principalmente siempre es YouTube. Siempre lo subís con algún video, por lo que veo siempre en algún formato con algún video. Un video en el cual veo que tenés algún actor protagonista y vos mezclado en algún paneo tuyo tocando y obviamente cantando la canción y con una producción muy personal. Bueno, siempre sigue siendo tu canal de YouTube el mayor difusión. Tenés algo en Spotify, otro canal que uses, declaranos, a ver. Sí, el YouTube es barra Ripio Argentina y bueno, suelo usar, viste, las redes tradicionales que usamos todos, Facebook, Instagram. Siempre estoy como Ripio, siempre estoy como Ripio, Ripio Heavy Metal y tratando de publicar lo que uno hace, ¿no? Bueno, qué sé yo, las utilizo en las redes como lo que son, viste, un alojamiento de material para que el que se quiere sumar, el que se quiere enterar lo que ando haciendo, bueno, lo puedes descubrir ahí y son todos bienvenidos. Bien, bien. Nuevo disco, nuevo disco que va a tener, ¿cuántos temas? ¿Con qué formato va a salir? ¿Vas a salir en físico? ¿Lo vas a publicar en las redes completo? ¿Lo vas a sacar físico? ¿Qué pensás hacer con ese material? Sí, el próximo disco ya tiene, va a tener, va, 10 canciones, se va a llamar Enfrentando a un Viejo Rival y sí, va a salir en formato CD seguro, siempre, siempre estoy consultando para sacar algún vinilo, pero hasta ahora no se dio ese tema, vamos a ver si con este puede ser o con algún otro, pero en formato CD siempre, hasta que siga habiendo fábrica, creo que hay una sola allá en Argentina. Pero hasta que siga habiendo va a seguir saliendo y después no le hago asco a nada, todo el formato digital, todo eso sigue por Spotify, por todos lados, esa parte, esa vía digital viene a cumplir a donde no llega el disco, llega ese material, o sea que todo, todo es bueno para que la música se expanda, ¿no? Ok, ¿tenés canal en Spotify entonces? Sí, sí, también, sí. Muy bien, muy bien, bueno, está bien, entonces lo podemos encontrar principalmente en YouTube y en Spotify entonces y en cualquier red social donde él suba material, pero en formato audio, más que nada, lo tenemos acá a Ripio, entonces en su canal de YouTube y en Spotify. Muy bien, el próximo disco, me dijiste que se llamaba... Enfrentando a un viejo rival. Bien, ¿tiene alguna concadenancia con algo que hayas hecho antes? ¿Tiene alguna proyección de alguna idea general? ¿El disco se basa todo en una idea general? ¿Tiene una idea general, un hilo conductivo el disco en sí? ¿O tiene un hilo conductivo con respecto a otro disco? ¿Cómo viene la mano ahí? No, es un hilo en el mismo disco, digamos. Es un rival imaginario de la adolescencia que muchos tuvimos. Cuando les muestre la tapa se van a dar cuenta que hago referencia. Estoy tratando de plasmar todo ese arte, de ese título en un dibujo y creo que va a quedar muy bueno. Y cuando lo vean se van a dar cuenta de cuál es ese rival. Y todos los temas sí, tratan más o menos sobre eso y tiene un hilo conductor, ¿no? Bien, ¿y cuál sería la historia general conceptual del disco? Y eso es muy difícil de decir. Estar en una guerra imaginaria con ese rival durante toda la infancia, la adolescencia, una puja que, bueno, se develará más adelante. Igual se entiende, se entiende claramente. La gente no va a casar. Creo que todos hemos vivido cosas así. Más si estás preparando un dibujo, un arte de tapa en ese sentido va a quedar más claro aún. O sea, vos también incursionás en otras artes, también haces dibujo, pintura. No, me gusta todo eso. Sí, lo hago, pero no. El de la tapa del disco la va a dibujar otra persona. Y sí, lo que me gusta es que cuando alguien escuche alguna canción o se adentra en algún disco mío, que mire la tapa primero, porque ahí se va a dar cuenta con lo que se va a encontrar. Por eso me gusta que las tapas estén bien, que reflejen bien lo que yo quiero decir. O sea, el dibujo ya te expresa todo. Bueno, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, Edu, agradecido. Vos sos un amigo de la casa y así como hiciste hoy, que de improviso y como quien no quiere la cosa, ¡Eh, che, les muestro lo nuevo! ¡Sí, vamos! Ripio sale al aire en que se pudra cualquier banda, cualquier banda que nos esté escuchando, que quiera hacer lo mismo, bienvenido sea a este programa. Estamos para eso, estamos para la difusión, estamos para que todos los artistas que nos están escuchando del género del metal, del género heavy metal o trash metal, dead metal, doom metal, o los que carajos quieran expresarse dentro del mundo del metal, lo puedan hacer así como Edu, como Eduardo, de Ripio. Y estoy escuchando acá y estoy viendo tu canal y tengo presente acá Agua y Aceite, un video, un video y canción que me llamó mucho la atención en su momento y quisiera para terminar esta mini entrevista, esta presentación de lo que es tu nuevo material y de lo que es tu nuevo material, quiero escuchar algo de lo viejito que me gustó y me llamó muchísimo la atención. ¿Podemos con tu permiso, Ripio, Eduardo? Sí, cómo no, ustedes pueden utilizar lo que quieran ahí, es un gusto para mí. Bueno, muy bien, entonces Ripio, Ripio presentando nuevo material en su canal de YouTube y en toda la red de difusión, que lo pueden encontrar obviamente, pero principalmente en YouTube es lo que más completo tienen, o al menos lo que más yo encuentro, lo que más, a donde más lo encuentro el material, cuando descubran lo que he pensado año tras año aguantando este zambor amargo, dice acá Don Eduardo, está presentando nuevo material, así que vamos a escuchar algo de lo viejo, pero pueden encontrar esto nuevo en YouTube al menos y va a seguir subiendo material, lo que Eduardo nos dice y va a seguir con esto que es un anticipo del nuevo disco que ya está grabando muy pronto. Edu, un saludo y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por darnos un ratito de tiempo acá en Que Se Pudra. Gracias a ustedes, chicos, la verdad un placer estar ahí, saludos, abrazo para ustedes, para toda la audiencia de Que Se Pudra. Y bueno, hoy se pudo dar, me acuerdo la vez anterior que me habías propuesto salir al aire y yo estaba andando por la calle y te había compartido otro video, no se pudo, me quedé con la bronca, viste, de no poder charlar un rato con vos y con ustedes, y bueno, hoy se dio, así que estoy contento. Un abrazo para todos, gracias. Un abrazo, Edu, te dejo descansar que ya está muy tarde y Sergito también está ahí del otro lado, te da los saludos, bueno, muy bien, vamos a escuchar entonces agua y aceite, entonces de acá en Que Se Pudra, hace un añito más o menos subido al canal de YouTube. No se vayan, quédense en Que Se Pudra, que hay mucho, mucho, mucho más. ¡Gracias! 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 Y empezarnos de vez Reste saber si podré volver Reste saber si podré volver Reste saber si podré volver Reste saber si podré volver